Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, estamos ya en agosto, muy cerquita de que llegue la Supercopa de Europa. El día 10 estaré en Helsinki, para comentar en Movistar ese partido. Desde el 9 tendréis vídeos en Helsinki. Tendréis previas, por supuesto, de ese Real Madrid-Centra de Frankfurt. También de las principales ligas. Este fin de semana empieza la Premier. Y vamos a seguir, entre otros muchos vídeos aquí en Mundo Maldini, como por ejemplo la vuelta de la Copa Libertadores en cuartos de final, con los análisis de los grandes equipos de Europa, de los equipos aspirantes a ganar esta Champions, que va a ser espectacular. Ya hemos visto el del Madrid, el del Barça, el del City, el del Bayern de Múnich. Y vamos a meter un poquito el bisturí en el PSG. En este PSG de Galtier, de un nuevo técnico, con nuevo dibujo, con todos los grandes jugadores que se han mantenido, con Mbappé, que finalmente se quedó, con Neymar, que está a un gran nivel, con Messi, que está a un gran nivel. Tenéis los vídeos de todos los partidos de esta pretemporada del PSG. Todos los que han jugado en Japón, tenéis un vídeo de cada uno de los partidos, y también de la Supercopa de Francia, en la que arrasó al Nantes 4-0. Y vamos a analizar bastante lo que puede ser el equipo, el cambio de dibujo, las distintas posiciones, si flaquea en algún sitio, si necesita más jugadores de recambio en alguna posición, dónde va sobrado, dónde no, las posibilidades del PSG en la Champions, si me gusta más que la temporada pasada o no, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos a analizar este PSG línea por línea, con posiciones en las que está muy reforzado, posiciones en las que seguramente tendría que haberse reforzado más, todavía lo puedo hacer, evidentemente, aún lo puedo hacer, ahora está el mercado abierto. Después de haberle visto todos los partidos de pretemporada, el trabajo que está haciendo Galtier con sus tres centrales, el cambio de dibujo, es un PSG que no ha perdido ningún efectivo, se quedó en Mbappé, pero al final ha llegado un entrenador nuevo con un dibujo nuevo y con algunos detalles que vamos a ir comentando en el vídeo. Como siempre, vamos a ir por partes la defensa, centro del campo y la delantera, y luego haré el equipo tipo para mí con todos disponibles y luego voy a hacer ese veredicto final del que quiero vuestra opinión, como siempre, en los comentarios. Y quiero que me digáis cómo lo veis a este PSG. Vamos a... Por cierto, el equipo es un espectáculo. El equipo es un espectáculo viéndole en pretemporada y viéndole cómo está. Y quiero hablar una cosa importante de Neymar y de Mbappé, y sobre todo de Neymar, de Mbappé y de Messi, de los tres, quiero hablarlo cuando llegue el momento de hablar de ellos en el vídeo. Bueno, vamos a... Lo primero que vamos a hacer, amigos de Mundo Maldini, muy rápido, repasar la plantilla. Algún jugador de estos se va a marchar, pero de momento todavía, según grabo el vídeo, que a lo mejor cuando les suba ha cambiado algo, pero según grabo el vídeo, todos estos jugadores están disponibles en el PSG, porque esta es la web oficial del PSG, porteros, Navas, Rico, Letelier y Donnarumma, defensas, Ajraf, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Kurzawa, Dialó, Kerer, Nuno Méndez y Mukiele, la última adquisición desde el Leipzig, centrocampistas, Berratti, Paredes, Rafinha, Danilo, Vitinha, ojo a Vitinha, eh, Vignaldum, que yo creo que se va a marchar ya, Sarabia, Ander Herrera, Julian Draxler, Gueye y Ebimbe, y delanteros Mbappé, Icardi, Neymar, Calimuendo, Messi y Equitiqué. Este delantero jovencito de 20 años que acaba de llegar y que tiene bastante buena pinta, aunque lógicamente muchos minutos de momento no va a tener. Y por supuesto el técnico Galtier, el ex técnico del Niza, que con el Niza, la verdad que prácticamente no le pudo ganar el PSG al Niza, recuerdo cuando lo eliminó de la Copa Francesa, etcétera. Un gran técnico que veremos cómo maneja este plantillón que tiene. Bueno, vamos a analizar, amigos de Mundo Maldini, vamos a empezar como siempre, vamos a empezar como siempre hacemos, vamos con la defensa. A ver, eh, si arrancamos con la defensa, si arrancamos con la defensa, amigos de Mundo Maldini, vamos a, bueno, en cuanto a porteros tenemos a Donnarumma o Keylor Navas. Eh, hay que decir que Rico ha jugado algún partido de pretemporada, volvió del préstamo al Mallorca, pero yo creo que terminará saliendo, en cualquier caso, Donnarumma y Keylor, ahí tiene desde luego, yo creo, bien cubierta perfectamente la portería, más allá de errores puntuales que todos recordamos de Donnarumma. Vamos con los tres centrales, porque Ramos o Keylor, yo creo, sinceramente, y luego lo vamos a analizar un poco más en profundidad, creo que donde, para jugar con tres centrales, os da un poquito corto de plantilla, es centrales, sinceramente. Por lo menos centrales de primerísimo nivel de recambio. Ramos o Keylor, por la derecha. Ramos, a mí me parece que no ha hecho una buena pretemporada, el último partido marcó un golazo de tacón al Nantes, el único partido oficial, pero yo no le he visto de momento del todo bien, aunque creo que va a tener sitio en el equipo, le favorece mucho esos tres centrales. Luego, en el medio, Marquinhos o Danilo, aquí ya estamos con tener que colocar a Danilo como suplente de Marquinhos, que es indiscutible, porque es que no hay muchos más centrales, y a mí Danilo como central me parece una solución de más o menos emergencia, no me parece que sea la mejor solución, y en la izquierda, Kimpembe o Dialó, esto parece bastante claro también, pero vemos que hay tres titulares, Ramos, Marquinhos y Kimpembe, y luego el resto, Kere es un jugador bastante cumplidor, pero baja bastante el nivel, en mi opinión, y luego los carriles, esos y laterales que juegan muy arriba, Ajraf o Ebimbe, que puede jugar de centrocampista, pero que me ha encantado, sinceramente, me ha encantado en lo que le he visto en pretemporada, es una opción, y en la izquierda no hay mucha más duda entre Nuno Méndez o Bernat, Nuno Méndez o Bernat, eso sería la defensa. Luego, hay opciones, por supuesto, pues ha llegado Mukiele para ser, seguramente, el principal reemplazante de Ajraf, Ajraf o Mukiele, podemos poner, y sinceramente, no mucho más, viendo la plantilla, no mucho más en defensa. Creo que va un poco corto de centrales suplentes para jugar con defensa de tres, creo que los carrileros los tiene perfectamente resueltos, mucho mejor el carril derecho que el carril izquierdo, donde tiene tres jugadores, en la izquierda Bernat, que nos debe cumplir bastante bien, o Nuno Méndez, que es el titular indiscutible, también puede jugar Dialó ahí en esa posición, pero ya no sería la mejor posición. Eso sería la defensa, amigos de Mundo Maldini. Yo creo que para el nivel de plantilla que tiene, aquí está algo peor que en el resto del equipo, sinceramente, y a lo mejor le acaba pasando factura en los partidos importantes, porque evidentemente lo que el Paris Saint-Germain aspira es a ganar la Champions, y el objetivo es la Champions. Yo no digo que la Liga Francesa no sea un objetivo también, de hecho, hace dos temporadas no la pudo ganar, se la quitó el Lille, la pasada la ganó con mucha claridad, pero desde luego el objetivo claro es la Champions. Vamos al mediocampo, amigos de Mundo Maldini, vamos al mediocampo y al ataque, porque aquí tenemos, bueno, vamos a ir quitando ya al resto que teníamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí, ¿qué más da? Bueno, como juega con tres centrales, son dos mediocentros. Berratti es uno de ellos, con muchas posibilidades, pero vamos a colocar Berratti o Paredes. Y el otro, y aquí quiero ir yo también, amigos de Mundo Maldini, se está imponiendo en el equipo Vitinha, Vitinha se está imponiendo, jugando un poco entre líneas, dejando a Berratti más de pivote, y Vitinha por delante, jugando entre líneas. Esto lo está haciendo mucho Galtier, lo está haciendo bastante bien, y me parece que es una gran incorporación, un jugador del que se ha hablado poco en cuanto a incorporación, pero para mí un gran acierto. Para lo que quiere Galtier, que es dominar mucho, jugar en campo rival, meter los laterales muy arriba, Vitinha es fundamental. No quiere tanto centrocampistas defensivos, sino jugadores mucho más ofensivos. Lógicamente, en Postaquio Rafinha también podemos poner más opciones. En cuanto a Berratti puede ser Berratti o Danilo, o no olvidemos también a Paredes. Berratti o Gueye, que también puede jugar bastante si quieren jugar más defensivo, o dejando como Vitinha titular, pero Vitinha o Paredes, por ejemplo. Aquí hay muchas opciones. No os quiero aburrir, amigos de Mundo Maldini, con opciones entre todos, pero bueno, yo creo que los titulares Vitinha y Berratti, luego Paredes-Gueye, suplentes, también puede estar por ahí André Herrera, etc. O Rafinha, o el propio Danilo, como he dicho antes, como suplente con un equipo mucho más defensivo. Puede mezclar Danilo-Paredes, pero bueno, por ahí irían los tiros. Y luego arriba, a ver, al jugar con tres centrales, amigos de Mundo Maldini, lógicamente aquí hay que poner a los poderosos como titulares. Messi sería, le voy a poner aquí junto con Equitique, que puede jugar ahí de falso 9, o de 9 realmente, pero vamos a colocar por aquí a Messi con mucha libertad por detrás, porque lo que hace es que al final con este dibujo, con los laterales muy arriba, lógicamente, lo que vamos a colocar es muy arriba, los laterales, venga. Los laterales muy arriba, ahí, lo que hace es que centra bastante la posición de Mbappé, vamos a colocar aquí para que se vea bien todo, de Mbappé y de, ahí está, sería Mbappé o Icardi, por supuesto, y evidentemente sería Neymar o Sarabia, por ejemplo, ¿no? Esto sería un poco el equipo, colocando los laterales muy arriba, cuando tenga la pelota, que va a dominar mucho, metiendo a Mbappé y a Neymar por dentro, ¿no? Los dos. Y luego opciones, pues Mbappé o Icardi, Neymar o Sarabia, no olvidemos también a Messi o Calimuendo, que ha jugado bastante bien, aunque Messi es más 9, perdón, Calimuendo es más 9, pero bueno, aquí sería algo así, más o menos. Ahora vamos a hacer el equipo tipo, lo primero que tengo que decir es, amigos de Mundo Maldini, estas son las opciones, tampoco hay muchas más, podemos ir variando a algún que otro jugador. Quiero decir que Messi y Neymar están en un momento de forma sensacional empezando la temporada y eso tiene mucho que ver, evidentemente, evidentemente con que el Mundial se juega en noviembre. O sea, ellos, al final, este para Messi es su último Mundial y para Neymar quizá el penúltimo, pero desde luego los dos tienen centrada la cabeza en el Mundial, eso es evidente. Con lo cual, ahora mismo están en un momento de forma sensacional. El partido contra el Nantes fue un recital de los dos, con lo cual ahora están de dulce, perfectos los dos. La duda que puedo tener es cuando se deciden todos los títulos, o por lo menos la Champions, porque en la Liga si llevas muchos puntos de ventaja ya está casi decidido en caso del PSG, pero la Champions, que es el premio gordo, ¿no? Se decide, lógicamente, en los meses marzo, abril, mayo, ahí después de que el moral, porque dependerá mucho lo que pase en los partidos del Mundial. Pero yo creo que, tal y como están ahora mismo, están a un nivel estratosférico y ahora mismo, por lo que he visto de pretemporada, me ha parecido el equipo más poderoso, sinceramente, el más poderoso de todo lo que he visto. También hay que tener en cuenta que ha jugado tres partidos contra equipos japoneses y luego el Nantes, que siendo campeón de Francia, tampoco es un grande en este momento del fútbol francés. Pero, sinceramente, viendo cómo está el PSG, es espectacular cómo están los hombres de arriba, más también Mbappé, que ha estado muy bien. Y lo que quiero hacer también, amigos de Mundo Maldini, ya lo he dicho muy claramente, creo que va sobradísimo en todas las posiciones, salvo en los centrales. Vamos a hacer lo que sería el equipo tipo. Bueno, antes que nada, vamos a mirar esto también, amigos de Mundo Maldini. Esto sería un poco lo que he puesto y ya digo, los centrales, aquí necesito un poquito más, no tiene centrales buenos de recambio y luego, pues, vamos a bajar un poco los laterales, que lo hemos puesto antes como ejemplo, pero aquí está, o sea, un equipo hiperofensivo con Messi, Mbappé y María Arriba y luego con Vitinho. Un equipo muy creativo y que quiere mucho balón, mucho balón, mucho dominio. Vamos a, ya para terminar, amigos de Mundo Maldini, vamos a hacer el, el, lo que sería el once, ¿no? El once aquí. Vamos a hacer, a vaciar el campo. Para mí el once tipo sería, mi once tipo sería Donnarumma, sería Ramos, Marquinhos, por cierto, el hecho de que Ramos sea titular en el PSG, que creo que lo va a ser, no creo que influya mucho para la selección. Yo no creo que Ramos vaya al Mundial, aunque me puedo equivocar, evidentemente. Quimpenbe por la izquierda y luego laterales claramente a Hraf Hakimi y Nuno Méndez. Este sería el once tipo mío y creo que el de Galtier también, que al final es el que va a sacar los jugadores, pero bueno. Yo creo que Berratti, que es un jugador que ya sabéis que me entusiasma, y Vitinha. Y luego, por supuesto, aquí no hay mucho, no hay mucho que discutir. Sería Mbappé por dentro, sería Leo Messi y sería Neymar. Lo que pasa es que ahora Neymar es corándolo un poquito a la izquierda, con mucha libertad a todos. Esto aquí al final son jugadores que tienen mucha libertad para moverse y para jugar, porque cuando Messi juega de falso nueve, pues Neymar viene por detrás aquí a ayudar. Hay momentos que Mbappé se queda más arriba. Pero bueno, una cosa más o menos así, con Neymar, que no es su mejor posición. Pero sabiendo que estos tres jugadores de arriba tienen movilidad permanente, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho también, o incluso así también. Es decir, este sería un poco, para mí, el once tipo del Paris Saint-Germain. Un equipo verdaderamente descomunal y sensacional. Ahora mismo, por detrás del Manchester City, y ya tenemos tiempo de hacer ese vídeo, mi segundo gran favorito para la Liga de Campeones. Ya veremos qué pasa, lógicamente, porque la Champions es un torneo tan traicionero, amigos de Mundo Maldini. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao!